Si juego con fuego Identidad, latinidad La verdad la quieren es cócter Pero es la gente la que tiene el poder Y es una fuerza que no pueden detener Identidad, latinidad A fuego lento me voy convenciendo De que es la gente la que tiene el poder Esto va a explotar, explotar como una Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Explosión, latinoamerica Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Power to the people, sudamerica Explosión Si juego con fuego Si juego con fuego Si juego con fuego Si juego con fuego Sé que me puedo quemar Si juego con fuego, si juego con fuego, si juego con fuego Si juego con fuego, sé que me puedo quemar Hacer fight, fight, fight para el aire Un sentimiento nos va uniendo, hay algo importante que tenemos que hacer Proteger la tierra y no solo crecer, hey Identidad, la dignidad, hey A fuego lento me voy convenciendo de que es la gente la que tiene el poder Esto va a explotar, va a explotar como una bomba, bomba, bomba Bomba, 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 bomba Bomba, bomba, bomba Explosión, Latinoamérica Bomba, bomba, bomba Power to the people, Chinaamerican Explosión, contra regresiva Esto va a explotar como una bomba Bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Explosión, Latinoamérica Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Power to the people, Sudamérica Explosión Yo diría que no están muertos Yo diría que andaban de parranda Señoras, señores Recibimos el ronjado y lleno de energía De los difuntos Correa